Aquí tengo el rastrador GT-02A, todo un clásico entre los rastradores GPS para vehículos. Así que si quieres saber cómo se configura y qué funcionalidades tienes, no te pierdas el vídeo. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en el cual voy a presentar un vídeo que me habéis estado viendo durante mucho tiempo, que es hacer una review de otros localizadores GPS para vehículos. Concretamente muchos me habéis pedido el GT-02A, que es el que tenemos aquí. Así que sin más dilación, venga, vamos a dar paso a la review y vamos a ver un montón de cosas. Así que venga, vamos a ello. En primer lugar, decir que existen dos kits para comprar este localizador GPS para vehículos. El primero de ellos lo podemos agrupar en dos, en donde únicamente viene el localizador GPS con su cable de alimentación y fusible. Pero tenemos la opción de elegirlo con o sin batería auxiliar. En el caso de que la queramos sin batería auxiliar, le tenemos por un precio de 10,92. Pero si le queremos con batería, nos vamos a los 12,84 euros. Que la verdad que por la diferencia de precio, pues puede ser bastante interesante que tenga esta batería auxiliar. Ya que en caso de que los cacos nos desconecten la batería, vamos a tener durante unas horas esa batería auxiliar que nos va a seguir reportando donde se encuentra nuestro localizador. El segundo kit que podemos encontrar es como el primero, que viene el dispositivo GPS con o sin batería, pero además nos viene con un relé para poder desactivar de esta manera la bomba de gasolina o bien el contacto. Y de esta manera, si nos roban el vehículo, solamente mandando un SMS o un comando a través de la aplicación, podemos abrir ese circuito con el relé. Y de esta manera, pues el coche se parará, dejando inmóvil nuestro vehículo que ha sido robado. Y de esta manera también sabríamos dónde se encuentra. En este caso, el precio sin batería está en 12,38 euros. Y con batería nos vamos a los 14,28 euros. En nuestro caso, para la review, hemos cogido el kit más completo. El kit que viene con batería auxiliar y además que también viene con el relé para abrir el circuito que queramos. Viene de la gasolina o el del contacto. Para de esta manera, hacer una review a fondo de este producto. Y en caso de que estés interesado o quieras más detalle, en la descripción he puesto un enlace del producto que te va a llevar a AliExpress. Y allí, bueno, pues podrás ver más la descripción del fabricante y características técnicas. Pero aún así, bueno, nos vamos a centrar en la web y vamos a ver qué es lo que trae el producto. Pues aquí podemos encontrar el cable que nos sirve de alimentación, donde tenemos el positivo, el negativo y estos cables blanco y amarillo que nos van a servir para mandar las órdenes de abrir nuestro relé para inmovilizar el coche. También nos viene el manual de configuración del rastrador GPS. Y la verdad que es uno de los manuales que más completos he visto dentro de todos los GPS que tengo. La verdad que viene con bastantes colores y viene bastante bien explicado todo con sus tablas y bastante ordenado. Así que la dificultad no es muy grande. Adicional, como veis, el GPS nos viene fuera de la caja. Con lo cual tenemos la parte inferior y la parte superior de la caja que la verdad que son plásticos de una calidad bastante aceptables con sus cuatro tornillos para luego amarrar la placa a la carcasa. Y aquí nos encontramos con las conexiones de nuestro relé que nos van a servir bien para la alimentación y también para la recepción de la señal para saber cuándo tiene que estar abierto o cuándo tiene que estar cerrado. Y este es nuestro relé, como podéis ver aquí, con su esquema que soporta 40 amperios y 12 voltios. Y gracias a este gran amperaje casi podríamos ponerlo hasta en el sistema de arranque de nuestra motocicleta. Y aquí tenemos nuestro GPS tracker. Como veis, este es el modelo que viene con batería. La batería viene pegada con un adhesivo de doble cara y es de 3,7 voltios y 200 miliamperios. Es una batería de ion litio que nos va a dar ese extra de batería en caso de que nos desconecten la batería y necesitemos seguir localizando nuestro vehículo. Aquí podemos ver el conector. Un conector micro USB tipo A. La verdad que es un poco antiguo y es una pena que no venga un cable preparado para ello porque normalmente en casa este tipo de conectores no le solemos tener. Igual en versiones más nuevas pues ya puede venir el micro USB tipo C. Aquí lo que tenemos es la antena del GPS y si le damos la vuelta nos encontramos con el módulo GSM, que es nuestra conexión 2G. Y aquí bueno pues para meter nuestra tarjeta móvil de operador que deseemos. En nuestro caso vamos a aprovechar ya y la vamos a poner. Y el operador, como siempre, Movistar. ¿Para qué podemos usarlo? Pues principalmente podemos usarlo para localizar todo tipo de vehículos. Desde coches, desde motos, camiones, furgonetas camper que están a la de moda en verano, las autocaravanas también. E incluso también los patinetes y bicicletas eléctricas. Ya que bueno pues tiene un rango de entrada de voltaje de 12 a 36 voltios. Es decir que podemos usarla con baterías de 12 voltios o con baterías de 24 a 36 voltios si estuvieran puestas en serie. Y aquí tenemos el localizador GPS que tiene unas dimensiones de 9 centímetros de largo, 4,5 centímetros de ancho y 1,6 centímetros de espesor. Además de sus reducidas dimensiones también tiene un bajo peso. En este caso como podéis ver 48 gramos en el caso del GPS con batería. Y ahora ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para instalación? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es la orientación de nuestro dispositivo. Ya que como podéis ver en las imágenes, por un lado del PCB de la placa tenemos el módulo GSM y por otro lado tenemos el módulo GPS. Personalmente para mí creo que es un fallo de diseño ya que ambos sistemas deberían de estar sobre la misma cara. ¿Por qué? Bueno pues porque cuando vayamos a poner esto contra la chapa del coche o en alguna parte metálica porque lo vamos a tener escondido. Pues vamos a penalizar bien la cobertura GSM o bien vamos a penalizar la cobertura GPS. Entonces a la hora de penalizar pues vamos a intentar penalizar siempre el GSM ya que lo que nos interesa es el GPS. Y el GPS siempre tiene que estar radiando hacia arriba y al poder ser que no esté cubierto por ninguna chapa, ningún metal para que así no se refleje la señal y tengamos esas pérdidas. Siempre hay que intentar orientarlo hacia arriba. Y en este caso pues lo que vamos a penalizar es un poco la cobertura móvil que vamos a tener peor cobertura móvil en algunos sitios. Por poner un ejemplo, un buen diseño que a mí me gusta bastante es el GPS LST901 como podéis ver en las imágenes aquí están los dos GPS y el ST901 tiene los dos módulos orientados en la misma cara. Y esto la verdad que es una parte positiva porque siempre vamos a tener la mejor cobertura móvil y la mejor cobertura GPS para nuestro dispositivo. Otro punto importante es el que acabamos de comentar y es el rango de voltaje que tenemos que necesitar para alimentarlo. Que como hemos dicho va desde los 12 a los 36 voltios. La verdad que es un rango bastante grande como para que se pueda instalar en cualquier tipo de vehículo. Y finalmente si habéis cogido el dispositivo que tiene batería como este, que en este caso es la de 200 mAh que hemos visto, os preguntaréis que autonomía tiene esta batería. Y estáis de suerte porque he hecho un pequeño estudio de consumos para calcular más o menos cuánto es lo que nos va a durar la batería. Así que venga, vamos a verlo. En primer lugar lo que voy a hacer es desoldar los cables de la batería. Para así conectar directamente nuestro rastrador GPS a una batería externa, en este caso una batería de motocicleta de 12 voltios. Y poder medir así la corriente en cada una de las etapas de funcionamiento. Y realizando una serie de medidas he visto que tiene unas tres fases de funcionamiento. Y esto ha sido debido a que en esas tres fases consume una corriente distinta. Así que sin más dilación vamos a verlo. La primera fase se encuentra en los primeros 15 segundos. Que es cuando se está reiniciando el sistema del GPS Tracker. La mayor parte del consumo de esta fase es debida al módulo GSM. Ya que lo que está buscando es cobertura móvil. Y ahí está radiando la máxima potencia posible. Y como veis una vez que en torno a los 15 segundos ya ha cogido esa cobertura móvil. El consumo ha bajado a unos 26 miliamperios constantes. Pese a que todavía no ha cogido la cobertura GPS. Más o menos la cobertura GPS tarda un minuto y medio en cogerla. Si aceleramos un poco el vídeo podemos ver que en el minuto y medio más o menos. Es cuando coge la cobertura GPS y mantiene esos consumos de 26 miliamperios. Esto significa que aunque esté buscando la cobertura GPS y una vez que la haya recibido. El consumo que viene haciendo es el mismo. Y ahora podemos decir que ya trabaja de manera estable con un consumo de corriente de 26 miliamperios. Ahora bien, yo el GPS le tengo configurado que cada minuto lo que haga es conectarse a la red móvil. Y envíe un paquete. Envíe la información de su posición. Entonces veremos que más o menos cada minuto, en el minuto 1.40, en el 2.40, en el 3.40, se va a producir un pico de corriente. Y es debido a que va a estar enviando esos paquetes a través de la red 2G. Y más o menos son unos 3 segundos que está consumiendo unos 50 miliamperios. Así que si aplicamos una ponderación de los consumos podemos obtener que nuestro GPS consume en torno a 27 miliamperios a la hora. Así que si nuestra batería tiene una capacidad de 200 miliamperios a la hora y consume unos 27 miliamperios a la hora. Tenemos una autonomía de unas 7 horas aproximadamente. Que la verdad que no está nada mal. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es en el mejor de las condiciones. En donde tengamos visión directa con el GPS y tengamos una buena cobertura móvil. Pero imaginémonos que estamos en un parking, estamos en un garaje o en un sitio o en un túnel donde no tengamos una buena cobertura. Esto significa que nuestro GPS va a estar radiando con mayor potencia. Nuestro módulo GSM de conectividad móvil va a radiar con más potencia y va a hacer un mayor consumo de esos 26 miliamperios. Entonces pues nos va a durar menos. Pues igual nos puede durar 4, 5 o 6 horas. Pero como máximo sabemos que nos va a durar 7 horas en el mejor de los casos. Pero también es importante el número de reportes que hacemos. Es decir, yo lo tengo puesto cada minuto. Pero imaginémonos que lo ponemos cada 5 segundos. Entonces en ese caso cada 5 segundos se va a estar conectando a la red móvil para enviar la información. Y como hemos visto pues es bastante consumo. Eso significa que la autonomía de nuestra batería pues se va a ir reduciendo. Entonces tendremos que balancear pues con qué frecuencia queremos mandar el número de reportes. Si con 30 segundos nos vale, con 1 o con 5 minutos. Entonces cuanto más tiempo pase pues más nos va a durar también la batería. En cambio si lo ponemos a 5 segundos pues prácticamente va a estar enviando información continuamente y la batería nos va a durar bastante menos. Bueno y espero que te haya quedado un poquito claro porque más adelante vamos a poder configurar ese número de reportes. Cada cuánto tiempo queremos hacerlo y de esta manera, bueno pues con mayor criterio podrás elegir cuál es el tiempo que a ti te interesa. Bueno y qué cosas podemos hacer con este localizador GPS. Bueno pues en primer lugar lo obvio. Conseguir la localización, las coordenadas de dónde se encuentra. Y eso lo podemos hacer pues prácticamente una vez puesta la tarjeta SIM. Lo que hacemos es le hacemos una llamada de teléfono o le mandamos un SMS y él automáticamente nos va a mandar un SMS donde nos va a mandar las coordenadas que las vamos a poder visualizar en Google Map. Nos va a dar la fecha, nos va a dar la hora y nos va a dar la velocidad por si en algún momento es que estuviera en circulación. Y cómo lo hace, con qué tecnologías, qué es lo que tiene para poder mandarnos esta localización. Bueno pues tiene una prioridad. Y la primera prioridad es que lo que va a hacer es mandarnos la posición que tiene con su sistema GPS. Es decir, al utilizar GPS nos va a valer para que funcione en cualquier parte del mundo y nos va a mandar su posición en función de los satélites que tenga encima. Va a hacer una trilateración, va a calcular las coordenadas con un algoritmo matemático y nos las va a mandar. ¿Pero qué pasa si no tenemos GPS porque nos encontramos en un garaje y no tenemos cobertura o estamos en un túnel y tampoco encuentra esa cobertura? Bueno pues en segunda opción lo que va a utilizar es lo que llaman los fabricantes LBS, servicios basados en la localización. Pero no deja de ser una forma de calcular la localización en función de las antenas 2G que tenga alrededor, las antenas de telefonía móvil. Entonces lo que va a hacer es también hacer una trilateración igual que con los GPS pero lo va a hacer con las antenas 2G que tiene alrededor. Y de esta manera pues a través de un algoritmo matemático también nos va a calcular esa posición. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el GPS tenemos un error de unos 10-15 metros como mucho y en cambio con el sistema de posicionamiento de antenas móviles el error puede ser mucho mayor. Podemos ir desde los 200 metros en caso de que tengamos pues 3-4 antenas alrededor pero si solamente tenemos una o dos podemos irnos a un kilómetro de error. Eso dependerá de la cobertura de nuestro operador. Si tenemos un operador que tiene buena cobertura por lo general siempre vamos a tener un posicionamiento bastante aceptable. Pero si no o estamos en lugares pues por ejemplo en la montaña donde no hay mucha cobertura pues nos va a dar bastante error. Pero lo dicho esto es un backup en caso de que no funcione el GPS. Una vez que vuelva a tener cobertura GPS lo que va a volver es a coger las coordenadas del GPS y ahí vamos a volver a tener ese error de 5, 10, 15 metros como mucho. Pero siempre está bien que si no tenemos una tenemos la otra disponible para darnos una posición aproximada. Y si quieres saber más de estas tecnologías de posicionamiento aquí te dejo un vídeo donde explico las distintas tecnologías de posicionamiento que suelen usar los GPS trackers. Porque unos tienen más funcionalidades que otros GPS trackers. Eso también influye en el precio. Pero bueno para que sepas las que existen, que las conozcas y de esa manera pues bueno pues puedas elegir tu GPS trackers ideal para tu situación. También otra de las funcionalidades interesantes que tiene este localizador es lo que hemos dicho que tiene un cortacorrientes. Y esto nos va a permitir que a través de únicamente mandándole un SMS o bien mandándole la acción a través de la aplicación. Podemos cortar la corriente pues bien de la bomba de la gasolina o del contacto y de esta manera vamos a inmovilizar el vehículo en ese instante. Y los tacos posiblemente se vean obligados a abandonar el vehículo porque no pueden hacer nada con él. No lo van a poder mover. También otra funcionalidad interesante es la de la Geovaya. Y esta la tenemos que configurar a través de la aplicación. Ya lo veremos a continuación. No se puede hacer a través de un SMS. Y la Geovaya no deja de ser de marcar una zona dentro de un mapa para que cuando salga de esa zona nos mande una notificación a la aplicación. Y de esta manera sabemos cuándo está saliendo nuestro vehículo de esa zona determinada. Y una cosa muy positiva es la aplicación que tiene. Que la verdad que para los usuarios que se inician en el mundo de los localizadores GPS, bueno pues es una aplicación bastante intuitiva, bastante simple, muy fácil de manejar y la verdad que funciona muy bien. En ningún momento se ve que se cuelgan, los comandos siempre se envían correctamente, las notificaciones se reciben. Entonces muchas veces menos es más. Hay otras aplicaciones que te dan mucha más información pero normalmente suelen darte más problemas. Por ejemplo, antes ponía el ejemplo de Sinotrack donde el GPS me parece que es alucinante, es un GPS muy bueno, pero la aplicación pues bueno deja un poquito que desear. En este caso pues es una aplicación más simple, menos es más y funciona bastante bien. Aunque siempre puedes tener la opción de mandar estas coordenadas a una plataforma de seguimiento como puede ser Trackcard, donde aquí también te dejo un vídeo de cómo puedes configurar Trackcard y cómo puedes configurar los GPS para que disparen ahí. Y de esta manera, bueno pues es una aplicación muy potente también que la recomiendo, que la puedes tener bien a través de una aplicación o acceder vía portal web. Y donde puedes tener toda la información que la verdad que también es una aplicación muy potente que yo es la que suelo usar y suelo recomendar. Pero bueno, en este caso la aplicación que trae el dispositivo es más que suficiente. En el caso de que quisieras gestionar más de un dispositivo, pues igual si es aconsejable ya ponerte esta aplicación de Trackcard que comento, que la verdad que funciona muy bien y también es gratuita. Una cosa que todavía no hemos hablado son las tarifas móviles. El dispositivo GPS necesita una tarifa móvil de voz, que sería para enviar y recibir SMS y también las llamadas, pero también necesita una tarifa de datos. Ya que sin esa tarifa de datos no es capaz de enviar la información a la plataforma de seguimiento y entonces no podríamos hacer nada con la plataforma de seguimiento. No podríamos tener acceso a la mayoría de las funcionalidades. En caso de que no tuviéramos la tarifa de datos, pues lo único que podríamos hacer sería hacer una llamada para que nos mande la localización a través de un SMS. No podríamos hacer nada más. Así que si queremos tener el máximo potencial del dispositivo, necesitaríamos tener una tarifa de datos. ¿Y cómo funciona el dispositivo? ¿Cómo vamos a hacer la configuración? Bueno, pues antes de echarnos a lo loco a meter comandos y hacer las configuraciones, lo primero que tenemos que hacer siempre es desbloquear el código PIN de nuestra tarjeta SIM. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna manera de poder meter el código PIN una vez que está puesto en el localizador. Lo que tenemos que hacer es meterlo en nuestro teléfono móvil y desbloquear el código PIN que nos viene de fábrica. Y una vez que le tengamos sin código PIN, ya sí podemos insertarlo dentro de nuestro localizador GPS y nos va a funcionar sin problema. Se va a poder conectar a la red móvil. Pero mientras tanto, si la metes con código PIN, te aseguro que no va a funcionar. Y es uno de los errores típicos que solemos tener cuando estamos utilizando estos localizadores GPS. No quitarle o no desbloquear el código PIN. Así que es lo primero que hay que hacer. Pero no os asustéis. Yo he estado usando durante varios días el dispositivo y la verdad que el consumo de datos es mínimo. Es apenas un mega y medio diario. Eso pues vienen a ser unos 40 o 50 megas al mes. Así que una tarifa de datos de menos de 100 megas es más que suficiente. Una vez que ya tenemos insertada la tarjeta SIM, el siguiente paso es dar al interruptor de encendido. Este interruptor que tenemos aquí. Una vez que hemos dado al interruptor, lo que va a ocurrir es que hemos cerrado el circuito de la batería. Si nuestro dispositivo tiene batería, lo que va a hacer es darle corriente y va a empezar a funcionar. En cambio, si le tuviésemos enchufado a la corriente ya directamente, pues una vez que lo hubiésemos enchufado ya estaría funcionando. Entonces, el siguiente paso es siempre tener ese interruptor puesto en la posición ON para que en caso de que nos quedemos sin batería principal, pues siempre podamos tirar de la batería auxiliar. Y ahora lo que está ocurriendo es lo que hemos visto antes. Está apagando el LED verde, que eso significa que está buscando la cobertura GSM, la de la red móvil, y en pocos segundos ya la consigue. Y más o menos en un minuto y medio vamos a conseguir coger cobertura a través de GPS, que es el tiempo normal que suelen tardar estos dispositivos. Y ahora que ya tenemos operativo nuestro localizador GPS, vamos a realizar la configuración. Ya tenemos nuestro GPS funcionando. Y lo que vemos, donde el LED verde nos indica que ya tenemos la cobertura móvil, el LED azul nos indica que ya tenemos la cobertura GPS cogida, y el LED rojo nos indica que tenemos conectado el GPS a la batería. Y una vez que ya esté encendido, vamos a comprobar que funciona el GPS. Así que lo primero que vamos a hacer es mandarle el comando smlink123456 para que nos mande el posicionamiento. Y de esta manera vamos a confirmar que funciona correctamente. Metemos el comando e minúsculas smslink123456. Y ahora en breves segundos nos enviará un mensaje con la localización GPS de donde se encuentra el dispositivo. Y como veis ya nos ha mandado las coordenadas que tenemos aquí, que va a una velocidad de cero ya que está estático. Y la fecha y la hora a la que se ha producido junto con el email. Pulsamos para la previsualización ya que podemos verlo en Google Maps. Abrimos en Google Maps. Y efectivamente nos ha localizado perfectamente. Con lo cual ya sabemos que el GPS está funcionando correctamente. Así que venga, vamos a empezar a meter una serie de comandos, pero antes vamos a instalar la aplicación móvil. Ya que podemos mandar los comandos vía aplicación móvil o vía bien sms. En el caso de que queramos ahorrarnos un dinerillo porque los sms no son gratis, por ejemplo, como es mi caso en esa tarjeta, pues vamos a enviarlo a través de la aplicación móvil. Así que vamos a instalarla lo primero de todo. Una vez instalada la aplicación, ya la abrimos y podemos ver que sale un portal cautivo donde tenemos que meter el dispositivo y la contraseña. Y el dispositivo lo que tenemos que meter en este caso es el email, que le podemos encontrar en la parte trasera, donde podemos ver una pelotina que viene el email. También si conocemos el código de identificación del dispositivo, también nos valdría. Y después pondríamos la contraseña, que la contraseña por defecto es 123456. Y una vez que ya tengamos todo esto, ya podemos entrar. O sea, comentar que además de entrar por la aplicación, podemos entrar vía web a través de la URL gprs110.org. Y exactamente lo mismo, ponemos nuestro identificador o email del dispositivo y la contraseña que tenemos por defecto, 123456, y podemos acceder a la plataforma de seguimiento vía web. Y de esta manera podremos acceder así desde cualquier navegador, bien sea en un ordenador, en una tablet o en un dispositivo móvil. Pero en este vídeo vamos a centrarnos más en la aplicación móvil, aunque ya os digo, tanto en la aplicación del navegador web como en la aplicación móvil, tenemos las mismas características y prestaciones. Pero nos vamos a centrar en la aplicación móvil. Así que bueno, vamos a abrirla. Como hemos visto, nos está dando toda esta información en tiempo real. Eso significa que el localizador GPS está cogiendo el APN correcto de nuestra tarjeta SIM. Es decir, que los datos del operador los está cogiendo de manera correcta, que está conectado a internet y que está reportando a la plataforma de seguimiento del fabricante. Con lo cual, bueno, pues nuestro GPS está funcionando correctamente. Pero, ¿qué ocurre si a ti no te está ocurriendo esto? Es decir, que tú entras y no te está localizando el GPS. Eso significa que el rastreador GPS no está mandando los datos por internet. Y seguramente es porque no ha cogido bien de la tarjeta SIM o no tiene bien grabado a fuego el APN de tu operador. Con lo cual vas a tener que meterlo de manera manual. No suele ser el caso, pero en algunos operadores puede ocurrir. Y tendrías que meterlo de manera manual. Entonces, en ese caso tendrías que meter el siguiente comando que te escribo aquí abajo y también vas a tener en la descripción. Que sería APN 123456. Dejamos un espacio. Ponemos el APN de nuestro operador. En mi caso sería telefónica.es. Y a continuación ponemos otro espacio. Y deberíamos de poner el nombre de usuario del operador. Que sería, en mi caso, telefónica. Y a continuación, espacio y la contraseña. Que la contraseña también sería telefónica. Esto en el caso de que yo tengo un operador que es Movistar. Pero si tienes otro operador, abajo en la descripción también te dejo unos links donde están los principales APNs de todos los operadores que tenemos en España. Y bueno, pues de esta manera puedes ver cuál es el APN que te corresponde con su usuario y su contraseña. Y en el caso de que el GPS no te lo haya cogido, lo puedes meter así de manera manual. Una vez que lo metas, reinicia el dispositivo. Lo puedes desconectar y volver a conectar. Para que así cuando se reinicie, se conecte correctamente a internet. Y seguramente ya tendrás ese problema arreglado y estarás reportando a las plataformas de seguimiento. Y de entrada lo que nos está dando es el identificador del dispositivo, que es este que podemos ver aquí arriba. Nos está diciendo que la batería está al 100% ya que está conectada a la batería y que la señal es buena. Que están todas las rayas ok. A continuación, pues nos dice la hora y el día en el que estamos. Si el ACC está abierto o está cerrado. En este caso vemos que está conectado ya que tenemos aquí el led rojo. Que lo que está haciendo es que simula que el coche está encendido en este caso. Y bueno, pues la traducción no es que sea muy buena, pero cuando pone a abrir es que el coche, pues el ACC está encendido. Si no, lo que pondrá es cerrado. Y nos da la longitud y latitud de nuestra posición. Y bueno, pues un poco por encima esto es lo que tenemos. Podemos ir haciendo zoom. Y como vemos, pues aquí el error, como veis, es bastante pequeñito. Ronda pues entre unos 5 o 10 metros como mucho. Y eso que estamos en interiores. Si estuviéramos al aire libre, pues seguramente el error sería bastante menos. Seguramente inferior a 5 metros. ¿Y qué más cosas tenemos en la aplicación? Bueno, pues aquí arriba a la derecha tenemos una serie de botones. Que si damos al primero, pues lo que nos sirve es para cambiar el mapa a modo satélite. Si le volvemos a dar, pues le tenemos en modo callejero. Y bueno, pues en satélite lo dejamos, que está mejor. A continuación tenemos un botón que todavía no he conseguido descifrar. ¿Para qué sirve? Así que si alguno de vosotros lo veis en el vídeo, por favor, ponedlo en los comentarios. Y así, bueno, pues ayudamos a todos los que veamos el vídeo y veamos esos comentarios. Y estaría fenomenal. Y el siguiente botón lo que encontramos es que nos lleva a Street View. Y de esta manera, pues nos está localizando en qué sitio estamos. Y bueno, pues podemos ver qué es lo que tenemos alrededor nuestro. Volvemos otra vez hacia atrás. Abajo tenemos el refresco de la posición. Es decir, que la aplicación móvil pregunta a la plataforma de seguimiento cada X tiempo. Y en este caso, pues yo lo tengo configurado cada 15 segundos. Aunque el localizador GPS le tengo configurado cada un minuto que reporta a la plataforma de seguimiento. Le enviaré la información a la plataforma de seguimiento cada minuto. Y la aplicación preguntará a la plataforma de seguimiento cada 15 segundos. Bueno, podríamos ponerlo cada 30. Que así también gastaríamos menos datos y menos batería del móvil. Pero bueno, es lo que hay. Y a continuación, si pinchamos abajo, pues lo que vuelve a hacer es centrar. Si nos vamos, por ejemplo, hacia aquí arriba. No sabemos dónde está nuestro coche. Pinchamos y nos vuelve a centrar en el centro de la pantalla nuestra ubicación. Y el siguiente botón. Bueno, pues al final el siguiente botón lo que nos indica es la distancia a la que estamos de nuestro vehículo en línea recta. En este caso, se ve que estamos a 14 metros. Bueno, ahí está la interfaz de usuario que tenemos. Así muy por encima con estos botones. Y ahora nos vamos a centrar en la parte desplegable. En este desplegable donde tenemos más botones y tenemos más funcionalidades. Así que venga, vamos a ir viéndolas de abajo hacia arriba. Que me parece más interesante en ese orden. Lo primero que tenemos aquí son dos botones que es acuartalamiento y desarmar. Que yo de momento todavía no he conseguido sacarle chicha a entender para qué sirven exactamente. No les veo gran utilidad. Pinchamos y dice después de la retirada de vehículos no volverá a llamar a la policía. Cuando hablamos de llamar a la policía aquí la traducción no es que sea muy buena. A que te enviará una notificación. En principio, pues yo esto lo cancelo porque realmente no tiene una función clara. No le veo gran chicha a esto. Así que yo en principio lo viaría. Y la siguiente acuartalamiento. Después del acuartalamiento de vehículos se producirá el traslado a la policía. Bueno, pues yo creo que es que simplemente te va a enviar o no te va a enviar una notificación cuando le mandes cierto comando. Yo en principio, yo esto no le hago mucho caso porque no le veo más interés. Vemos aquí rivalidad. Y esto sí puede ser interesante. Vámonos aquí. Y aquí lo que vamos a ver es una gráfica que se ve los kilómetros que vamos haciendo en función de los días. Por ejemplo, el día 26 hicimos 3 kilómetros con el coche y el día 27 hice 2 kilómetros y medio. Y bueno, pues aquí podríamos ir viendo todo el histórico de los kilómetros que vas haciendo durante los días. Y si pinchas aquí arriba en el reloj puedes definir el tiempo que quieres, un rango de tiempo en el que puedas ver esta información. Un día en concreto, una semana, un año, lo que tú quieras. Bueno, pues son datos interesantes y no está de más. A continuación nos vamos a detalles. Y en detalles, pues podemos ver el nombre del equipo. En este caso sería el identificador de nuestro equipo que tenemos aquí. El tipo de equipo que tenemos. Podemos meter la matrícula, el modelo del coche, el número de serie de motor. Bueno, pues son datos un poco más personales. Esta es como una carta de características del vehículo. Bueno, pues por si tuviéramos una flota de vehículos, de esta manera los tenemos identificados rápidamente. Incluso abajo podemos cambiar el icono del dispositivo. Entonces, si estuviéramos hablando de una camioneta, pues pondríamos una camioneta. Si no, pues pondríamos una motocicleta, un autobús. Bueno, pues vamos a dejar el coche que teníamos. Y bueno, pues es información, yo creo que es interesante. No es crucial para saber la ubicación y mandarle una serie de comandos que vamos a ver luego. Pero bueno, no está mal. Es como una ficha técnica de nuestro dispositivo. Volvemos hacia atrás y vamos a trayectoria. En este caso, trayectoria viene a ser un poco el histórico de lo que hemos visto antes. Si queremos ver qué ruta hemos hecho en un día determinado, pues pinchamos en ella y la vemos. Antes hemos visto que hemos hecho 3,5 km el día 26. Pues vamos a definir esa fecha. Nos vamos al jueves 26 de agosto. Determinamos esa hora de comienzo, la hora de finalización, ese mismo día, el día 26 a las 12 de la noche. Y determinamos. Y aquí vemos la ruta que hicimos ese día, esos 3,5 km. Vamos a darle a play, bueno, pues para que se vea a qué velocidad estaba circulando en ese momento. Aquí ahora mismo estaba circulando 27, a 33 km por hora, a 40, a 50. Y bueno, pues nos indica a la hora exacta, el día y a la velocidad en cada punto. En este caso, yo le tengo configurado a que me vaya reportando cada minuto. Entonces, bueno, pues cada minuto ha ido guardando esa posición. Creo que es una opción bastante interesante, bueno, pues para saber nuestras rutas. Bueno, y vamos a volver para atrás para seguir viendo otra serie de opciones que tiene esta aplicación. Por ejemplo, nos vamos a ir ahora a Vaya. Y dice que no se dispone de datos. Es porque todavía no he guardado ninguna geovaya. Una geovaya para lo que sirve es para indicar un área en el que si el dispositivo entra o sale de esa zona, nos va a enviar una notificación. Una notificación de aviso para decirnos que se ha salido o que ha entrado en esa zona. Entonces vamos a definir una de ellas. Venimos aquí y vamos a hacer zoom en nuestra zona. Y por ejemplo, pues voy a definir esta zona. Tenemos que va desde los 200 metros, que es la geovaya más pequeña que podemos poner, hasta los 10 kilómetros de distancia. Bueno, pues en este caso vamos a guardar esta geovaya en esta zona, que es de 200 metros. La guardamos. Y ya la tenemos en esta calle en concreto. Pero si quisiéramos, podríamos generar otras geovayas. Por ejemplo, queremos ponerlo aquí, en este, en el hospital. Si entramos aquí en el hospital, hemos pinchado en pantalla y podemos ponerlo a unos 700 metros. 700 metros, entonces si entra o sale de esta zona, automáticamente nos va a enviar una notificación. Es decir, podemos ir poniendo un montón de geovayas sin límite. Simplemente se van a ir aquí almacenando y llegado el momento, pues podemos activarlas o desactivarlas, las que queramos. La verdad que esto es bastante interesante y bueno, pues para saber si en algún momento nuestro vehículo nos lo llevan, pues sabemos, nos enviará una notificación a la aplicación rápidamente y nos dirá que está saliendo o está entrando. Y sobre todo, sabemos la notificación a qué hora ha sido, pues si no nos hemos enterado. No sé, la verdad que es una opción que me parece bastante interesante y necesaria en estos dispositivos. Después nos vamos a ir a navegación. Y en navegación, pues es una opción que no me funciona nunca. Bueno, yo creo que es una opción que va a salir en la aplicación en las siguientes versiones y al final no deja de ser como una especie de navegador web como puede ser el Google Maps o el Maps de Apple. Pues en principio creo que no tiene mayor misterio, es otro navegador. Yo creo que Google Maps funciona bastante bien como para seguir trabajando con él porque en este caso, pues es un navegador que vemos que es chino, que realmente aquí ahora mismo no está funcionando correctamente. Me imagino que lo depuren en las siguientes versiones de la aplicación. Pero bueno, que a día de hoy no se puede utilizar esta opción. Y nos vamos a ir al último botón que es directiva. Y bueno, para mí es uno de los más importantes. Vamos a ver por qué. Y la siguiente opción que tenemos es la de directiva. Vamos a pinchar en directiva. Y como veis, es bastante importante porque tenemos los comandos de control, es decir, los comandos de configuración y de algunas acciones que queramos hacer con el dispositivo. Que sepáis que el dispositivo funciona bien recibiendo SMS. Es decir, tú le puedes enviar una serie de SMS para la configuración o para decirle que, bueno, pues abra el relé para la bomba de la gasolina y de esta manera inmovilizar el vehículo. O también lo podemos hacer a través de la aplicación. Mandar ese mismo comando a través de la aplicación que va por la red de datos. ¿Qué es mejor? Bueno, pues depende de cada uno. Por ejemplo, los SMS para cosas importantes, yo sí las utilizo porque son más rápidos, es prácticamente instantáneo. Envías el SMS y te responde en unos 5 segundos. En cambio, con la aplicación, pues hay veces que te responde en 10, 15 segundos o hay veces que te puede tardar 1 o 2 minutos. Entonces, pues dependiendo de lo importante que sea lo que quieras hacer, pues puedes utilizar una u otra. Y también en el caso de que los SMS, en tu caso, sean de pago, pues te puede interesar usar la aplicación. Ya que lo que estás pagando ya es esa tarifa de datos plana y bueno, pues envías estos comandos a través de la aplicación y no van a tener ningún coste. En cambio, si lo haces con los SMS y te cobran, como es mi caso, pues voy a tener que pagar por cada SMS 15 centimos. Entonces, yo principalmente uso la aplicación para parte de configuración y comandos que en principio no son de gran urgencia, pero en el caso de que quisiera desmontar la motocicleta y abrir el circuito de la bomba de la gasolina, pues lo haría con un SMS. Le mandaría ese comando con el SMS y automáticamente sé que en 5 segundos lo ha desmontado y ya ha inmovilizado la moto. Entonces, bueno, pues aquí cada uno que vaya viendo que es la mejor opción y que sepas que lo puedes hacer a través de SMS y lo puedes hacer a través de la propia aplicación. En esta parte del menú, lo primero que vemos son una serie de comandos. Tenemos 3 comandos rápidos. ¿Para qué sirven estos comandos rápidos? Bueno, pues si no nos acordamos en un determinado momento el comando para abrir el relé o para cerrar el relé o para reiniciar nuestro equipo, pues tenemos como que dice 3 accesos rápidos. Por ejemplo, tenemos la desconexión de aceite y la potencia que lo único que tendríamos que hacer sería meter el password y darle a enviar. Lo mismo para volverlo a activar. Y también tenemos otro botón para reiniciar. Por ejemplo, vamos al de reiniciar, donde el comando ya nos le va a enviar automáticamente. Simplemente tenemos que ponerle la contraseña, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo enviamos y el comando ha sido enviado. Entonces, en unos segundos, en un minuto, pues nos va a decir que se va a reiniciar. Mira, como podéis comprobar, ya se han apagado las luces. Eso significa que se está reiniciando. Ahora mismo se está encendiendo el luz verde, que es lo que nos indica que se está conectando a la red móvil. También nos está diciendo que está conectada a la batería. Y bueno, están parpadeando tanto el LED verde como el azul hasta que cojan cobertura móvil y GPS. La móvil ya la ha cogido y la GPS no tardará en cogerla ahora mismo. Como habéis visto, pues esta vez la verdad que ha ido bastante rápido. Han sido apenas 5 segundos. Y en la cuarta opción del menú tenemos enviar comando. Bueno, mirad, ya nos ha respondido que el dispositivo ya se ha ejecutado con el comando con éxito, es decir, que se ha reiniciado y ya está funcionando otra vez de nuevo. Y nos vamos a ir a la cuarta opción que hablábamos, que es enviar comando en la app. Es decir, que aquí lo que vamos a enviar son todos los SMS de configuración o pues el comando de reinicio, si nos lo conocemos, o el de abrir y cerrar el relé para la bomba de la gasolina. Así que, bueno, pues los siguientes pasos de la configuración los vamos a enviar de esta manera. ¿Para qué? Para mi caso, pues no estar pagando 15 céntimos por cada SMS. Lo vamos a enviar a través de la aplicación. Y antes de empezar con todos los comandos a saco, me gustaría deciros que abajo en la descripción dejo una URL que os llevará a tu rastreadorgps.com donde todo lo que os estoy contando durante este vídeo lo podéis ver en este post. Entonces, entre el vídeo y el post donde indico, bueno, pues todas las características y sobre todo, todos los comandos explicados para qué sirven y cómo se meten, creo que os servirá, bueno, pues para que tengáis totalmente claro cómo se ejecuta cada uno de los pasos. Y así de esta manera no os perdáis. Entonces, entre la parte escrita y la parte del vídeo, creo que podéis verlo todo perfectamente. Simplemente eso, deciros que está abajo en la descripción y podéis echarle un ojo. Bueno, y el primer comando que le vamos a enviar es un comando que lo vamos a hacer a través del SMS. Bueno, pues por si acaso, por ejemplo, no tuviéramos a mano un navegador o un ordenador para entrar en la web y ver dónde estamos o no tuviéramos datos para acceder a la aplicación o no tuviéramos la aplicación o lo hiciéramos de cualquier otro teléfono donde no tuviéramos la aplicación móvil registrada, pues le enviaríamos el comando SMS link 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y automáticamente en unos segundos nos debería devolver dos SMS. El primero de ellos nos dirá, bueno, pues la fecha, la hora, el estado en el que se encuentra en ese determinado momento y después un enlace para abrir en Google Maps. Como veis, nos está dando el GPS, nos está dando las coordenadas, la longitud y longitud, la velocidad, que es a cero, ya que está parado, la fecha y la hora y el email. Y a continuación nos está dando otro mensaje con un enlace para abrir a Google Maps y ver dónde está localizado nuestro rastrador GPS. Y como veis, pues correctamente nos lo está diciendo perfectamente dónde está localizado. Entonces, este comando está muy bien, por ejemplo, pues para si no tuviéramos eso, la aplicación, no estuviéramos trabajando con otro móvil, pues una cosa de urgencia, mandar este SMS para que nos envíe pues esta información. Pero bueno, los siguientes comandos que ya son de configuración, sí los vamos a enviar a través de la aplicación. Nos vamos a la aplicación y el siguiente comando que vamos a enviar, bueno, pues lo que nos va a permitir es que ahora actualmente el rastrador por defecto, pues nos puede enviar notificaciones a través de la aplicación y a través del SMS. Bueno, pues con el siguiente comando que sería way que sería way 1, 2, 3, 4, 5, 6, espacio 2 lo que nos va a hacer es también llamarnos por teléfono si fuera necesario. Entonces, vamos a tener a través de la notificación de la aplicación, vamos a recibir SMS o también vamos a recibir llamadas de teléfono. Y bueno, pues creo que es un comando interesante que no está de más meterlo. Así que ahora vamos a ver el siguiente comando y el siguiente comando para lo que sirve es para saber el GPS a qué móviles tiene que reportar porque no queremos que reporte a cualquier móvil sino a unos móviles determinados. Entonces, debemos ponerle hasta 5 móviles de administrador y para ello lo que tenemos que meter es el comando vamos a ver es el comando admin después la contraseña que serían 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 espacio el número de teléfono en el que estemos interesados en este caso sería el 6, 8, 4 18, 24, 47 entonces siempre nos va a contestar a este teléfono para que de esta manera no conteste a otros teléfonos es una forma de seguridad. Si en algún momento pues hemos cambiado de número de teléfono o ya no nos interesa que envíe notificaciones a ese teléfono con el comando no admin contraseña que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacio y el número de teléfono al que queremos que deje de estar en la lista pues enviamos ese comando y de esa manera eliminará la lista y no recibirá ninguna notificación ninguna llamada del localizador GPS. El siguiente comando va a ser cambiar la zona horaria porque dependiendo en qué parte del globo estemos pues vamos a tener que poner una zona horaria y de esta manera nos dará la fecha de manera correcta si no nos va a dar siempre la fecha con respecto al meridiano de Greenwich. Entonces bueno pues para eso en la URL que os he dado antes que os he dejado en la descripción viene un mapa en donde se ve la zona horaria de cada uno de los países. Entonces vais a ese mapita y vais a ver qué zona horaria te corresponde y metes ese número y para ello lo que tenemos que meter es el comando time, espacio, zone contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacio y la zona horaria que te corresponda. Si es a la derecha el meridiano de Greenwich los números serán positivos si es a la izquierda pues serán negativos. Entonces te vas al mapa ves el número que te corresponde y le pones ese número. Recordad hacia la derecha números positivos y hacia la izquierda números negativos. En mi caso sería un 1. Número positivo porque estamos en España a la derecha del meridiano de Greenwich y la zona horaria 1. Entonces mandamos este comando y ya tenemos configurada nuestra zona horaria para que nos mande los reportes y nos mande los datos con la hora correcta. Y el siguiente comando para mí es uno de los más importantes que es el tiempo de traqueo que es el intervalo en el que el GPS te manda la posición. Entonces le puedes poner un intervalo que te lo mande cada un minuto te lo puedes poner que sea cada 30 segundos entonces el tiempo que tú quieras y el tiempo que se le vamos a indicar va a ser en segundos y va desde un segundo hasta 999 segundos. Ese es el tiempo de traqueo el intervalo que le podemos configurar al GPS tracking. ¿Cuál queremos poner? Bueno, pues tener en cuenta que cuando el tiempo de traqueo es más alto que sea por ejemplo uno o dos minutos pues tiene un consumo determinado. ¿Por qué? porque se tiene que conectar a la red móvil y enviarte esa información. Pero si le pones cada un segundo pues va a estar todo el día conectado a la red móvil enviando cada segundo esa información y lo que va a hacer es un consumo de batería bastante grande. Si tenemos nuestra batería del vehículo pues bueno no es mayor problema si solemos mover el vehículo de vez en cuando pues no habría ningún problema. Pero si nuestro vehículo suele estar parado pues ponerle un tiempo de refresco tan bajo bueno pues seguramente agote la batería antes. y en el caso de que un caco nos desconecte esta batería principal nos va a quedar la auxiliar que es una batería de 200 miliamperios que en vez de durarnos pues esas 6-7 horas que hemos visto antes pues puede que nos dure media hora o una hora. Entonces tenemos que buscar algo razonable. En mi caso yo he puesto un minuto y bueno pues con un minuto pues las rutas quedan bastante bien marcadas para saber por dónde he estado. Creo que la batería pues hace un consumo relativamente bueno y siempre pues eso me da la información correspondiente. Pero bueno si quieres tener más precisión en tus rutas le vas a ir bajando ese tiempo de reporte bueno pues para tener más datos. Esto ya como tú veas y puedes ir haciendo pruebas. Y para eso vamos a meter el siguiente comando que es un poco complejillo la verdad que no sé muy bien por qué pero sería el siguiente comando sería fix y después sería el número de segundos que queremos que nos mande el traqueo son 3 dígitos entonces yo como le tengo cada 60 segundos pues le pongo un 0, 6 y 0 60 segundos una S de segundos 3 asteriscos 1, 2 y 3 después una N y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces de esta manera ya queda configurado para que el traqueo me lo haga cada 60 segundos entonces siempre va a enviar esa información cada 60 segundos si es que está en movimiento. cosas también importantes y es el volumen de datos que va a manejar es decir no es lo mismo si lo hacemos con una frecuencia de un segundo que de un minuto entonces cuanto menos tiempo tarde más información va a enviar y más consumo de tu tarifa plana de datos va a hacer entonces también tienes que mirar eso pero bueno para que te hagas una idea más o menos he calculado que si envías la información cada 10 segundos 24 horas al día 7 días a la semana durante un mes el consumo de datos viene a ser unos 50 megas al mes entonces como una tarifa de datos muy pequeñita eres capaz de trackear cada 10 segundos durante un mes entero como veis el consumo es ínfimo y bueno pues en mi caso que lo estoy haciendo cada 60 segundos el consumo de datos viene a ser entre 7, 8, 9, 10 megas como muchísimo de esta manera también os hacéis una idea de que tarifa de datos es la que tenéis que contratar entonces espero que os haya quedado bastante claro este comando porque ya os digo que bueno pues es que es bastante relevante y vamos a pasar al siguiente que es si queremos saber cuando el coche ha sido arrancado que nos envíe una notificación es decir cuando el contacto haya sido dado pues nos enviará esa notificación de que el coche está encendido entonces para ello enviaremos el siguiente comando acc 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le damos a enviar en caso de que no queramos que nos envíe esta notificación pues nada tan simple como mandar el comando no acc 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de esta manera nos dejará de enviar notificaciones cada vez que giremos nuestro contacto para eso recordar que tenéis que tener conectado el cable amarillo al contacto del vehículo o a otro cable que nos dé 12 voltios cuando giramos el contacto que también es una forma de simularlo y el siguiente comando que es bastante interesante nos va a permitir que si nuestro vehículo pues tiene el contacto ACC a cero pero se está moviendo pues a una velocidad de 20 kilómetros por hora por ejemplo si nos han hecho un puente en el vehículo y están circulando con él pues cuando supere esos 20 kilómetros por hora automáticamente este relé se va a abrir y por ejemplo si lo tuviéramos conectado a la bomba de la gasolina va a dejar de meter combustible y de esta manera pues vamos a inmovilizar nuestro vehículo y bueno si te estás preguntando si esos 20 kilómetros por hora son configurables no son por defecto siempre es cuando superas ese límite de 20 kilómetros por hora cuando son a velocidades bajas porque si por ejemplo lo cambiamos y lo ponemos a 100 kilómetros por hora pues igual también podemos generar un accidente entonces es una velocidad que está puesta por defecto y no se puede cambiar y para hacer esto pues vamos a meter el siguiente comando que sería CAT 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces cuando nuestro vehículo nuestro rastreador GPS detecte que va a más de 20 kilómetros por hora y tenga el contacto en off bien sea porque lo están remolcando o bien sea porque le han hecho un puente pues automáticamente pues se abrirá nuestro circuito bien para abrir la bomba de la gasolina o si lo tenemos como cortacorrientes para que el vehículo se apague eso ya dependiendo como tengamos la instalación y los siguientes comandos que vamos a ver van a ser como abrirlo y como cerrarlo de manera manual a través de un comando o a través del SMS en vez de hacerlo de esta manera automática lo podemos hacer de manera manual y bueno pues para ello voy a hacerlo en vez de a través de la aplicación lo voy a hacer a través del SMS porque lo que os comentaba antes son comandos que son relativamente de alta importancia y decir oye pues ahora mismo quiero asegurarme de que abro el relé y de esta manera inmovilizo el vehículo ya que los SMS siempre van a llegar y bueno en el caso de la aplicación pues puede que el paquete se pierda o tarde en llegar y bueno pues te puede generar un problema entonces queremos que haya inmediatez y que sabemos que con un SMS en cuanto lo enviemos en unos 5 segundos pues esto se va a apagar y vamos a verlo vamos a enviar el SMS para abrir el circuito lo que vamos a meter es el comando stop y contraseña stop 123456 y veremos como se abre y para simularlo veremos que este LED se apaga stop vamos a meter stop contraseña 123456 y enseguida debería apagarse como veis se ha apagado correctamente nada ha tardado 2 segundos y en el caso de que queremos volver a montarlo deberíamos de meter el comando resume y la contraseña resume 123456 1,2,3,4,5,6 y ahora mismo debería encenderse como veis se ha encendido rápidamente en unos 2 segundos como os he dicho es mandar el SMS y en 2 segundos ya está montado y desmontado super fácil y super rápido como os decía enviarlo por un SMS te aseguras que siempre va a llegar y que va a actuar de esta manera para poder así de esta manera inmovilizar el vehículo aunque ya os digo también podéis hacerlo a través de la aplicación que de esta manera no os va a tener ningún coste por lo general siempre debería de llegar pero bueno con el SMS siempre nos aseguramos que va a llegar sí o sí y de la otra manera bueno pues tenemos un porcentaje una probabilidad de que no sea así o de que llegue con retraso entonces bueno pues en este caso si queréis enviarlo y como van a ser pocas veces yo sí os recomiendo que sea a través del SMS si queréis saber cuál es la instalación eléctrica para ver esa configuración para poder conectar el relé correctamente con nuestro GPS tracker pues en el manual de instrucciones nos viene esta foto en donde se indican las conexiones en la parte superior tenemos pues los conectores que salen de nuestro GPS tracker y en la parte inferior tenemos las conexiones de los relés y en cada uno de los hilos pues nos dice que pertenece al relé que es el hilo amarillo y nada pues es seguir el esquema y tener cuidado y si os digo que lo hagáis con cuidado y lo verifiquéis varias veces porque si no lo hacéis correctamente muy posiblemente os carguéis alguna de las funcionalidades del GPS y os lo digo porque yo aquí tengo el primero que utilicé que le tengo medianamente inservible que bueno pues que la opción de activación y de desactivación por el relé pues no me funciona porque la primera vez pues los conecté mal entonces con este segundo que tengo aquí funciona todo correctamente porque tuve más cuidado entonces la recomendación es que hagáis la instalación con cuidado correcta, minuciosa no es difícil pero bueno hay que hacerla bien y sin prisas entonces esa es mi recomendación porque se puede estropear el dispositivo y nada nos queda únicamente un comando que es el comando de restauración de fábrica que nos va a permitir en algún momento si nos interesa porque no nos acordamos de la configuración o porque la acabamos de comprar de segunda mano pues bueno pues para volverlo a los comandos de fábrica y restaurarlo pues deberíamos de meter el siguiente comando y este sí le voy a meter otra vez a través de la aplicación para no gastar más dinero en SMS sería begin y la contraseña entonces sería begin 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nada y automáticamente pues va a pasar a la configuración de fábrica todos los comandos van a volver a resetearse y van a tener los comandos por defecto y hasta aquí los comandos más interesantes pero he dejado este para el final y es que me parece muy importante y es que este GPS tracker lo que hace es mandar la información a la propia plataforma de seguimiento del fabricante a su plataforma de seguimiento que es DaGPS pero si nosotros tenemos otra plataforma de seguimiento como por ejemplo Trackcard que puedes ver aquí que ya lo expliqué que es una plataforma de seguimiento gratuita que la podemos tener en versión demo dentro de los servidores del propio Trackcard o Trackcard también nos permite descargarnos la y la podemos poner en una Raspberry o en un ordenador y así lo tenemos en casa y esa información no está en terceros y la tenemos solamente nosotros es información segura bueno pues si quisiéramos reportar a otra plataforma de seguimiento si se puede simplemente tendríamos que enviarle un comando indicando que dispare a otra IP o a otra URL determinada ¿por qué puede ser interesante esto? bueno pues porque Trackcard al final es un agregador de dispositivos es decir si tuviéramos varios GPS yo que tengo el GPS sin atrás el GC20 el GT02 tengo varios GPS y si quiero saber dónde está cada vehículo en un determinado tiempo debería ir a la aplicación de cada uno de los fabricantes y la final es un rollo así que lo que yo hago es configurarles para que disparen a la plataforma de Trackcard así todos están disparando allí entro en la plataforma de Trackcard y los tengo todos controlados esto es bastante interesante ya que no todos los dispositivos GPS lo permiten esta configuración de que dispare a otra plataforma de seguimiento pero si este lo permite me parece súper interesante y bueno pues el comando sería muy fácil sería admin IP espacio la dirección IP a la que tenemos que disparar es donde está la plataforma de seguimiento y nos vale tanto la dirección IP como su URL en este caso por ejemplo sería demo3.trackcard.org y de esta manera podemos atacar a esa plataforma de seguimiento bien de una manera o bien de la otra y después de poner esto sería espacio y el puerto aún así en la descripción os dejo los puertos también tenéis la URL donde podéis ir a verlo y el vídeo que os acabo de enseñar ahí atrás donde explico cómo hay que configurar el restaurador GPS para que dispare en la plataforma de Trackcard así que si quieres más información vete a la etiqueta pincha y así te podés informar mucho más de Trackcard y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya sido de utilidad lo he hecho con máximo detalle ha sido un pelín largo pero creo que era importante para que no quedara ninguna duda en el aire y nada si quieres saber más sobre GPS Tracker aquí tienes una lista de reproducción donde hay muchos más modelos de GPS Tracker y donde hay toda la teoría que necesitas saber para entenderlo al máximo y si para la próxima vez quieres saber cuándo subo un vídeo suscríbete nos vemos en el próximo vídeo chao chao